España va a ser muy pronto la nación más poderosa de la Tierra. Esta afirmación a mucha gente la puede pasar de broma. Pueden pensar, bueno, ¿qué dice este hombre? Pueden pensar lo que quieran. En el pasado, España llegó a ser una nación poderosa, muy poderosa. En aquellos tiempos medievales, cuando dijo aquella frase, Felipe II, que en España no se ponía el sol, era verdad. Era verdad. España es una potencia mundial. Entonces, había colonias en España, en África, en Asia, en Sudamérica, en Norteamérica, en todo el mundo. O sea que las puertas que tiene la Tierra alrededor del sol siempre salía el sol en España. Eso parece ya un legado de historia, olvidado, legendario, pero volverá a ser así. Dice cuenta que en España siempre han estado todas las culturas antiguas. ¿Pero por qué en España? ¿Por qué en otros puntos de Europa? Han estado en muchos sitios, pero han fijado sus gobiernos en España. Tanto judíos como romanos, árabes, normandos, godos, en fin, todos en España. Y las profecías de España, en muchas partes, dicen que llegará a ser una nación poderosa, antes del fin. Cuando aparezca, atiendan, es historia, pueden leerlo. No en los medios de comunicación, por supuesto, ahí no lean nada. En la historia de España. Que llegue a aparecer el gran monarca, el caudillo del Tajo. Hay muchas profecías que, ya digo, no están en internet porque no es porque no le interese. Claro, sería espectacular, ¿no? Pero porque, una vez más, hay en juego muchísimo dinero. Élites, sociedades secretas, logias, reyes, vaticanos, siempre son los mismos. Siempre jugando con dos barajas, ¿sabes? Según corre el viento, porque ellos quieren que sus sociedades sigan adelante. Da igual lo que hagan y los horrores que hagan, las atrocidades, procuran miminizarlas o callarlas. O bueno, eso es historia, eso pasó, ¿no? Y siguen haciéndolo. Pero sigue, parece que las élites quieren que el sistema siga así. Los descubrimientos serán un espectáculo tan extraordinario que España será el punto de atención de todo el planeta Tierra. Todo el mundo mirará a España. Muchos países del mundo, países, vamos, en el Tíbet, o, por decir algo, o en Asia Menor, o en el Sahara, o en Sudáfrica. En muchos países hay gente que no... Le dices todo de esta España, no saben ni qué es eso. Es lógico, ¿no? En muchos países, claro, en nuestra América sí, o en Inglaterra, o en Italia, ¿no? Pero no, digo, en muchos países no conocen España. La van a conocer. Y, ¿qué significa eso? ¿Qué significa tener una potencia mundial? Una potencia mundial es un país o una potencia, digamos, una nación que provee grandeza, prosperidad, futuro, a sus conciudadanos y al exterior, al mundo entero. Hoy está en juego una última potencia mundial bíblica, angloamericana. Es bíblico. El libro de Daniel habla de las últimas potencias, de la marge de las potencias. Empezó con Egipto, Sirofenicia, empezó con Babilonia, empezó con Grecia, perdón, Medo-Persia, Grecia, Roma, angloamericana. O sea, un juego de potencias que iban gobernando el mundo antiguo. La última potencia en juego es angloamericana. En Inglaterra y América siempre han estado colaborando juntas, porque en parte la nación norteamericana, o sea, la potencia norteamericana, nació con Inglaterra. Luego fue una guerra de independencia, porque ya querían consolidarse los norteamericanos de por sí mismos, sin depender de la corona de Inglaterra. Pero aparecerá en escena un personaje que es bíblico. Pero mucha gente que lo sabe no lo diría. Porque no les interesa los cambios así, tan drásticos, no, porque en juego va muchísimo dinero. Por ejemplo, hay sociedades que da igual lo que haga el rey o la reina, da igual. Lo minimizan, bueno, o lo callan, bueno, ¿por qué? Porque tienen intereses. Pero aquí lo que va en juego es la nación. La nación. Cualquier rey, cualquier gobernante, tiene como misión, o debería de tener como misión, el jugar las cartas bien para que su nación prospere. En mayor o menor escala, depende de la nación, ¿no? Pero un político que hace promesas electorales, digo, voy a hacer cambios, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer... Luego no lo hace. Muchos veces no lo hace. O sea, no, es que ha habido este problema, es que no, 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 o sea, no, te prometen el oro y el moro. Pero al final sigue las cosas igual. Sigue las cosas. España, hay problemas, como cualquier otra nación, ¿no? Son diferentes. Es el problema de la independencia. La independencia de regiones, sea País Vasco, sea Galicia, sea Australia, Castilla-La Mancha, sea Cataluña, etc. Eso causa división, consternación, desidia, descontento y pobreza. La Nación Unida es como la Familia Unida, una nación unida, fuertemente, no la vence nadie, no la vence nadie. Pero una nación dividida, sí, cualquier pequeña nación que intente invadir España lo hace. Ya recuerden que una maldición hubo, precisamente por lo mismo, en el año 711, cuando el rey Rodrigo, imprudentemente, eso es historia de España, que la quieren minimizar, la quieren olvidar, que dicen que eso es leyenda, no es leyenda, ¿cómo que leyenda? Si es que no me dejan, si es que lo he demostrado y me van a tener que dejar, quiero decir, que no quieren que entre la cueva de Hércules, que eso se tape, que no se hable, porque el miedo es que el gran monarca, que es el único que va a entrar, porque aquí no es para entrar cualquiera, sí, se verá la mesa de Salomón, se verá el robo de la cueva, se verá, y causará pasmor y miedo, porque para eso está. Pero el miedo que da más que el robot científico que protege la mesa de Salomón o el cronomisor, es lo que va a decir o que va a cantar el cronomisor, la mesa de Salomón. Y a raíz de eso más cosas, lógica, entre rocas, que lo he dicho, eso es lo primordial, siempre digo lo extracto, porque luego sacan más cosas, porque una vez saco eso, saco lo otro, lo otro, lo otro, me extiendo hacia América, Norteamérica, hacia Asia, hacia Japón, hacia Siberia, y ya se desbaratan todo. Es el miedo, el miedo, tienen menos miedo a que se denlace a una guerra mundial, a que Alberto González de la Guerra Monarca aparezca, más miedo, porque ellos, más o menos, las guerras, resulta que es una forma filosofal de expresar que es una guerra, dice que la guerra, o las guerras, da igual cuál guerra, es una matanza entre gente que no se conoce, para beneficio de gente que sí se conoce, pero que no se masacra. Eso es una guerra. Al final, la guerra, sí, unos tratados de paz, un brindis, una reunión, aplausos, unas pedallas, una capitulación, de acuerdos, volvemos a ser hermanos, amigos, y los miles y cientos de miles de cadáveres, y los mutilados, y la sangre derramada, y las lágrimas, las personas desaparecidas, torturadas, da igual, es historia. Como gran monarca, haré algo grandioso por España. Los descubrimientos, que son, es el tema, descubrir cosas que saben que existen, pero que no quieren que se rebelen, que no quieren. Usted cree, para que tenga una idea, yo digo cosas así, como ejemplos, usted cree que, en el tiempo de Jack el Destripador, en 1888, en Londres, el Wittleship, un perturba mental que destripó a cinco mujeres, las torturaba, que nadie sabía quién era Jack el Destripador, ustedes lo creen, de verdad, que no sabía la reina Victoria, en Inglaterra, que no sabía Skolanyar, que no sabía la normalidad de Inglaterra, que no sabía el club de los apóstoles, que era el presidente, el Albert Víctor, duque de Clarence, era un club de homosexuales, y pedófilos, y degenerados, se llamaba el de los apóstoles, que no sabía John Dury, el cochero de Albert Víctor, duque de la Clarence, que no sabía, pero bueno, si lo sabía todo el mundo, si le cogieron dos veces a Jack el Destripador, un policía de Londres, si daban aviso a la policía de Londres del barrio que se fue en aquella noche, pues ya ve que iba a aparecer en su coche Jack el Destripador, y que lo sabe todo el mundo, no lo sabe nadie, ven como hay cosas que no salgan, que prefieren porque el negocio que siga, y la gente, pues mira, se han acostumbrado, no, no se han acostumbrado, la gente quiere lo mismo, trabajo, futuro, libertad, libertad de expresión verdadera, esperanza, un futuro mejor, una luz brillante, algo, y la verdad, de que pasó en la historia pasada señores, nuestra historia, la humanidad, que pasó, hubo un diluvio de Noé, porque hubo un diluvio de Noé, hubo una creación en la tierra de Dios, Adán y Eva y los demás animales y peces, es una evolución lo que ha oído, el cielo se ha creado de la nada, la gente está confusa, no sabe, porque no quieren que sepa, se ha creado y obligado que la gente tenga niños y mayores en la evolución, es lo mismo, ya está, ustedes creen que no saben que es gigante, si se han escapado varios hombres, ¿de dónde salió el gigante de Kandahar? En Afganistán, que tuvieron que tirotearle, se le escapó de las manos, porque los medios no dicen nada de eso, el rey Rodrigo entró en la cueva de Hércules, en el 711, en Toledo, no tenía que entrar, si le dijeron a todo el mundo que no entre, porque ninguna cultura antes de Rodrigo, Romano, Godo, Bigodo, Árabe, no entraba nadie, porque daba miedo, había una leyenda que el que entre en la cueva de Hércules, España, sería invadida 700 años por Árabe, pues entró, esa historia, hay testigos, hay historias escritas, testigos oculares, y ahí vio lo que vio, el robot, y la mesa, y el escrito, que le decía, por haber entrado aquí, ahora España será invadida 700 años, y esclavizada, y fue España 700 años justo, hasta 1492, esclavo de todos los árabes, y hicieron lo que le dio la gana aquí, y era un país dividido, invadido, y arruinado, ¿creen que hoy sería diferente? ¿creen que hoy cuando mucha gente dice, si hombre, me conocen, que este Alberto no salga a la monarca, déjale, que enseñe, que va a hacer prosperar la nación española, que va a crear puestos de trabajo a millones, señores, por la atracción turística, a ver, la alianza en España, la sacaré, si eso lo sabe todo el mundo, y la cova de Hércules, y los robots de la cova de Hércules, y los gigantes de rocas, y los dinosaurios, y la familia de Nuenzo, en España, pero si están aquí, y lo saben, pero ¿creen que dice, que no, que eso, que eso no es verdad? Pues, si no es verdad, entonces, ¿por qué Antena 3 Televisión? Eso se puede verificar, En Madrid, sacerciando la realidad hace algunos años, hablaron conmigo los periodistas, que me conocían siempre lo mismo, que me conocían de otros, que sabían que, que yo era el descubridor de los gigantes de rocas, y de otras cosas, que sabían que había prohibiciones muy grandes, pero que, que estaban a arriesgarse, venga, que lo vamos a hacer público, usted pida, tengo los carteles, los contratos de Antena 3, usted pide lo que quiera, nosotros ponemos el material para sacarnos la roca, sacar los gigantes, y hacer, en prevención, que estén seguras, todo, vamos a hacer un contrato, Antena 3, se hizo un contrato, Antena 3 Televisión, y Madrid, después de haber dado información gráfica y documentos, decían, bueno, la sacamos, usted dice cuándo, y ya nos vamos allí, y luego hacemos una serie de exclusivas televisivas, eso sería un beneficio para Antena 3 Televisión, de mil y cientos, de mil millones, a toda la exclusión del mundo, y se firmó el contrato, y luego, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pues ya pasó con la covader, con lo mismo, que vino una amenaza, Antena 3 Televisión, y, prohibido, y se cambia, vinieron las él, no, pero usted no conoce a él, pero qué locura es esta, usted sabe que este tío desbarata todo, y les dieron bastante, y prohibieron hablar conmigo, prohibieron, recuerdo, y aunque es una anécdota, que fue verdad, no miento, o el que mandó Antena 3 Televisión, fue un hombre que era del subsate, Antena 3 Televisión, se llama Javier Martínez, y otra periodista, Rocío Lavarón, los dos, le mandaron a mi casa, hablamos conmigo, bueno, que Antena 3, Jimeno de Priedes, que estaba entonces de gerente, y Alfonso Piñero, el director de Cristi, en aquel tiempo, y hemos hablado con ellos, y nos ha mandado aquí, Jimeno de Priedes, que bueno, que vamos a hacer el trabajo, está bien, puede usted mostrarnos documentos, claro, que sí, venga, dos horas hablando de casa, bueno, me enseñan una fotografía, mira, estas son las rocas, más o menos, bueno, fantástico, dice esto, digo, mira, esto va a ser una exclusiva, pero vamos a hacerlo bien, sí, no, está dispuesta, eso el problema, dinero no es problema, vamos a, usted nos dice los lugares, vamos a ir con camiones, con cruas, todo, bien, pero, y se me mandó un contrato, ya firmado, con antenotario en Madrid, para sacar antes de dos rocas, por Jimeno de Priedes, Alfonso Millero, y otra, un contrato, bueno, se firmó, y como siempre, ya pasó varias veces, que yo llamo, después de haber mandado el contrato, con carta certificada, lo tengo certificado, no respondía, no hablaba, nunca, Alberto, colgaba, una llamada, no, un, Emil, nada, el mundo dice, hasta el día de hoy, usted vaya a una recepcionista de antena 3, de Madrid, Sebastián dos Reyes, y diga, oye, ¿qué pasó con la antena 3? No, 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 se asustan, no, 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 mire, eso no me interesa, no, no, les dan miedo, esto no se hable, prohibido, bueno, pues, hablé con, después de que no respondía, no quería, callaban, fui a hablar personalmente, con Javier Martínez, en una oficina, que había la antena 3, en Valencia, la sucursal de Valencia, pero luego cambiaron, después de aquello, después de aquello, cambiaron a otra oficina, en frente del nuevo centro, la antena 3, más grande, más moderna, bueno, pues yo entré, si llego a decir que voy a Valencia a hablar, volando desde Alemania, se va de allí de Valencia, seguro se va y se va a varias semanas, o le mandan a otro sitio rápido, y yo fui y no dije nada, digo, voy a pasar esto, y entro en la oficina, eso parece, yo no sé, de películas de ciencia ficción o de ultratumba, entro allí en la oficina y abro la puerta, y nada más verme, había dos, que se habían periodistas de antena 3, en frente, con dos mesitas, y Javier Martínez a la izquierda, tal como lo digo, parece esto, se puede hacer una película, alguna vez se hace una película, que eso dice, no sé, de ultratumba, porque no se puede creer, y eso pasó, entonces, yo abrí la puerta, y nada más verme, como lo digo, se quedaron como tres piezas de cera, o sea, tres muestras, no hablaban, no se movían, y yo me quedo mirando a Javier Martínez, que estaba en una mesa de izquierda, y no dice nada, y hola Javier, ¿qué tal? vengo a hablar del contacto, y sudaba, empezaba a temblar, y sudaba, y los dos le miraban, ni decir ni una palabra, yo creo que no respiraba, digo, ¿qué pasa con el contacto? ¿qué no lo vais a hacer ahora? ¿os habéis dado la información? ¿os habéis dado los documentos? ¿qué pasa? y no decía nada, digo, mira Javier, y como ya sabía de que iban los otros, le miraban, pero temblando, no decía nada, era tres estatuas, digo, mira, vale, digo, te invito a comer a un restaurante, y hablábamos solo, y empezaba sudando, sudaba, y vamos a un restaurante, al lado, eso parece, eso se habla de una película algún día, y entonces, hablo con él en la mesa, digo, bueno Javier, pedimos paella, eso lo único me acuerdo, era un restaurante pequeñito, al lado de la subursada, digo, a ver Javier, ¿qué pasa? pues se mandó contacto, se mandó información, ¿habéis hecho un contacto conmigo? ¿no lo vais a cumplir o qué? pero me estáis tomando esa por idiota, o hay que hacer un juicio, o voy a denunciar esto, y sudaba, me acuerdo que sudaba muy rápido, se caía en gotas, y estaba comiendo a temblar, la mano le temblaba, digo, ¿qué pasa Javier? cuéntame, y me dijo temblando, palabras textuales, es lo habrá oído Javier Martínez, dice, mire señor Canosa, yo no sé lo que está pasando, no sé lo que está pasando, dice, pero a todos los que hemos tenido contacto con usted, con este contrato, con él, los han cambiado de sitio, a Rocío Lavara, le han cambiado a su busada de Bilbao, en aquel tiempo, de Valencia, de la Tena 3, y a mí me van a cambiar ya, dice, mire usted señor Canosa, estaba temblando, balbuceaba, yo no sé lo que pasa, mire, yo tengo esposa e hijo, y yo tengo mucho miedo, no me juego ni la vida, ni la carrera, no puedo hablar más, lo siento, temblando, digo, ya vale, la cuenta, digo, ya hablaremos algún día, ¿pueden creer esto? ¿qué creen que hay detrás de todo esto? pues voy a hacer rico a toda España, el gran monarca, es como la manera de Salomón, voy a hacer lo mismo, Salomón, cuando entró como rey de Israel, hizo rico a todo Israel, él se hizo el rey más rico, y todos los israelitas eran ricos, decía que en el tiempo de Salomón, el oro y la plata, era para los israelitas, como las piedras, ya carecía de valor, tenían todo, ricos, y la prosperidad de Israel fue fabulosa, con Salomón, dice que de toda la tierra, venían a ver la sabiduría de Salomón, de todo el planeta, porque viajaba, en naves voladoras por todo el planeta, lo dice, hay textos que, y en la Biblia lo dice, las naves de Tars se quedan en España, naves voladoras, pero tampoco lo dicen, eso calla, y con la misma, el mismo Dios, Jehová Dios, que hizo rey a Israel, a mí me ha dado la comisión, como gran monarca, o en la Biblia, el rey de Espíritu San Blante, que aparecería en el tiempo de Israel, según la profecía de Daniel, capítulo 8, versículo 23 a 25, haré rico a toda España, lo que ningún político podría hacer, aunque pudiera, no lo podría hacer, no tiene medios, yo lo haré, porque voy a atraer, tantos cientos de millones de personas a España, por el resto de comienzo, no sé, ver a la Alianza, medio mundo, vendrán de árabes y judíos, o ver a los gigantes rocas, ¿qué cree que la UNESCO está contento? La UNESCO habrá dado ya voz, y escrito, y amenazas, pues no sé, porque el que saque, se desbarate esa organización, de fraudulentos y de mentilosos, y sacar dinosaurios, así que le dirá la UNESCO, y a esta gente, así que un meteorito cayó hace millones de años, mató a otros dinosaurios, no me diga, y estos, ah, bueno, no, 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 en todo el mundo, se escondían dentro de rocas, y los gigantes, los nefelines, los hijos de los demonios, y mujeres transferidas del futuro, eso es espantoso para ellos, mujeres que se abrieran rocas, y están bien, como la Mona Lisa, no estaba muerta, señores, en la nave de la Apolo 20, dentro de rocas, mujeres que se reanimarán, como los gigantes, esto formará un alboroto, una revolución en todo el planeta, como una conciencia, pero prosperidad, para España, para los españoles, para la vida, la verdad, y lo más importante, para la honra de Dios, Jehová Dios, el Dios de Israel, como decían los templarios, que el Vaticano los robó, como los reyes de Francia, y los quemó a todos, y los robó todos, como hacían con todos, a los templarios y a todos, decían los templarios, la grandeza que tuvieron, no, esta gloria no es para nosotros, para la gloria de Dios, y yo, como gran monarca, mi compromiso, no soy ningún político, seré un monarca profético, y lo soy, haré rico a toda España, para mi gloria, no dudo, para la gloria de Dios, eso, y todo lo que vendrá después.